Oye, y esta canción me dedica Palmemito, palmetao memito Ese mero, oye, es el comando Así comenzó mi vida Con los del barrio platicando en una esquina Apenas iba creciendo Pero ya sabes como son en Héctor Lima Pero me gustó la calle, calle Hacer dinero sin tener que rendirle cuentas a nadie Cuando me las vi difícil nadie se acercó a ayudarme Ahora ya pa' que los quiero y quien dijo que tengo hambre Así comenzaba todo antes de entrar a la movida Varia gente me conoce y me mencionan todavía Y en el cielo un angelote de mi guardia que me cuide Ese es mi jefa y yo le extraño madrecita de mi vida Ya sé por momentos buenos también por momentos malos Cicatrices en mi mente de los que se adelantaron Pero siento que de arriba me dan fuerza mis cuacitos Por esas mismas razones sigue triunfando el memito De allá vino el apodo y eso se quedó marcado Pero antes de ser malandro también le jalaba honrado En una tienda no te miento yo andaba lavando carros A nadie le calaba el hambre como a mi me había calado Así que antes de criticarme primero ponte de ejemplo Porque para abrir la boca eso lo hace cualquier pendejo Y le vine a dar al chile pa' que sepan de mi vida No critiques al de abajo porque es el que va pa' arriba Me fui metiendo cada vez en ese pedo Conociendo gente muy importante en Nuevo Laredo Para hacerte corto el cuento me jalaron estos vatos Y me puse a trabajar porque donde yo jalaba no ganaba tanto Así comenzó mi vida Con los del barrio platicando en una esquina Apenas iba creciendo Pero ya sabes como son en Héctor Lima Pero me gustó la calle, calle Hacer dinero sin tener que rendirle cuentas a nadie Cuando me las vi difícil nadie se acercó a ayudarme Ahora ya pa' que los quiero y quien dijo que tengo hambre Yo le tuve que buscar aunque topara con el diablo Lo que el gobierno no daba me lo dieron los malandros Porque se siente bien feo cuando se te antoja algo Y no tener un peso para poder comprarlo Me jaló administración de ahí me fui poniendo al tiro Y el comandante con mi no me subió al operativo Y allá anduve dando guerra patrullando por las calles Allá en villas el primer topón contra los federales Agarré mucho conmigo y posescuela no se diga que en mi mente Los del barrio allá en la 20 no se olvidan Un saludo pa' el güerito un día te volveré a ver El comandante está allá arriba su tropa 203 Ya me quedó bien claro que hay que hacer pa' merecer O sea que me atreví a hacer cosas que nunca pensaba hacer Porque no me dieron de otra por eso es que le busqué Ahorita ya ni me acuerdo donde dejo los de a cien Mi jefito te esperamos donde sea que te encuentres Porque dicen que ya la esperanza es el último que muere Yo le voy a echar ganas hasta que se me canse el lomo simón Yo soy el memito ese de aquel famoso apodo Así comenzó mi vida con los del barrio platicando en una esquina Apenas iba creciendo pero ya sabes como son en Néctar Lima Pero me gustó la calle, calle, hacer dinero sin tener que rendirle cuentas a nadie Cuando me las vi difícil nadie se acercó a ayudarme Ahora ya pa' que los quiero y quien dijo que tengo hambre Y ahí quedó raza, estaba pa'l memito Pa'l mentón, melito Es el comando exclusivo La versión mamalona La versión mamalona Oye, y un saludo de parte de él Pa'l wicho a tu like Pa'l rancés Pa'l renzo Pa'l toñín Pa'l rey toño Pa'l misa Pa'l vicío Pa'l miguelío Pa'l pollito Pa'l aboa Pa'l cerillo Pa'l cristian Pa'l walter Pa'l flaco Mendoza Pa'l amona Pa'l los de la cigarroa Pa'l los que están allá arriba Y que descansen en paz El pescado La ña El comandante comino El comandante güerito El mone y el topeye Pa' todos mis cuases de allá de Néctar Pa'l osvaldo mentado Pa'l negrito Y pa'l turi Pa'l ayaki rico Para Ashlyn Hernández Para Jocelyn la güera Para Nahí Para la Arbita Para el Isaac Esqueda Pa'l Jimmy González Pa'l al manza Pa' toda la raza que la zumba Con sus bolitas El macabélico El comando El comando Si abuelo Es el comando Es el comando Yeah C